¿Qué es lo que se llama? Roberto, ¿me escucháis? Roberto. Ahí está. Bueno, como le está diciendo la sesión de ahora, el criterio puede formular el problema de investigación. Pero dentro de esos criterios, uno de ellos, es la originalidad. Y claro, yo no puedo analizar la originalidad del problema, finalmente el problema original es la medida de qué cana sábado está más popular de lo mismo respecto de lo mismo que me gustan. Entonces, es imposible hablar de la originalidad sin un contexto de lo mismo. Lo que sí yo le recomendé a la sesión pasaje, una forma muy buena para mostrar que lo que viene se está poniendo original, es ser explícito en el marco de ritmos, de qué es lo que no se sabe o lo que no se ha desarrollado en el caso de la sesión. Y en el momento que yo lo veo explícito, le digo que, por lo tanto, por eso yo le voy a aceptarlo de esta parte. En lo que explícita, no se sabe o no está desarrollado, o a lo mejor se sabe pero, bueno, muy insidiente, no hay conclusiones definitivas porque faltan más evidencias. Y yo lo primero que voy a pasarles, ¿no es cierto?, como contenido ahora, para que cuando analicemos algún problema a ustedes, lo hagamos con este marco, es lo siguiente. Franklin, ¿para qué le escuchan ahí? Sí, escucho bien. Franklin también. No sé, claro, como yo le decía, vamos a evaluar la originalidad. Pero es muy importante que cuando uno evalúa la originalidad del problema también, es evaluar lo respecto de qué tipo de investigación que me estoy involucrando. Es lo mismo evaluar la originalidad de un problema de ciencia básica, evaluar la originalidad de un problema de ciencia agitada, porque dentro de lo que la ciencia es aplicada, no lo explican ahí, es que la ciencia es aplicada, no lo explican ahí, es que la ciencia es aplicada. Porque las dimensiones por las cuales uno evalúa la ciencia es aplicada, no son las mismas dimensiones por las cuales uno evalúa la ciencia es aplicada. Pero para eso, en lo cierto, primero tenemos que llegar a una especie de idea en común, de qué es ciencia básica, de qué es ciencia es aplicada, ¿no es cierto?, y cuándo un problema se clasifica en un buen orden. Y al respecto, bueno, tengo un PowerPoint, pero primero lo voy a decir generalmente, puede ser que lo voy a seguir, lo voy a ir viendo. Es una cosa que se hace aquí en el chat. Se me viene de algunas cosas en el chat. Entonces, recordemos, porque esto al terminar la pensión que es incipiente en este momento, pero ahora quiero discutirlo con ustedes en el espacio, en este momento. Que, en general, en ciencia, respecto del producto que tú generas, en la ciencia se puede vivir, lo uno la dirá en dos, lo que ha habido en tres. Los que me dirán que a las investigaciones científicas en dos dicen que están las investigaciones científicas con los productos conocimientos. O sea, entrego una serie de datos y de ideas para comprender qué funciona en un ámbito del mundo. Y eso incluye los naturales sociales, como ustedes son los naturales. Y están las otras investigaciones que lo que buscan es intervenir en ello. ¿Ok? Ahora, y por lo tanto, los parámetros de originalidad, ¿no es cierto?, no son iguales. Ahora, por ejemplo, cuando yo digo que una investigación es original en el campo de la ciencia básica, es porque yo me estoy haciendo preguntas de un ámbito del mundo que, la originalidad máxima sería, yo estoy haciendo preguntas en un ámbito del mundo y nadie se ha hecho preguntas, eso sería como la originalidad máxima. O me estoy haciendo preguntas en un ámbito del mundo que sí han agregado las investigaciones, pero hay pocas. Esa es la originalidad en el término. ¿Y cuánto le importa, usted refería, según lo que genera la ciencia, se puede decir en como tres dimensiones para describir el mundo y terminar el mundo? ¿Cuál era la otra? Yo me puse dos consecuencias. Primero, la idea es que la teoría de dentro de tres, que es lo que es la ciencia de la comunicación científica, que es la que nos gusta, son aportar datos del mundo. Por lo tanto, como lo que buscan aportar son lo que genera son datos del mundo, nos buscan explicar el mundo, nos buscan describir. O sea, yo, por ejemplo, le digo una pregunta que está muy desmueva mentira, y que yo creo que es absolutamente necesaria mentira. Yo te digo a ti, ¿cómo ha evolucionado la delincuencia en Chile? Porque, ¿de qué es un problema que hay gente que exporta? Le importa. Y tú, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comentar, asumir a un Estado de mi amigo, esto de mi amigo, a un Estado, a otro, a otro, a otro. Tú estás describiendo un sistema de estudio que sería la socialidad en un ámbito que es la del mundo. No estás explicando por qué ha subido o por qué ha bajado, porque tú estás diciendo simplemente que le ha subido o ha bajado, o se presenta a ciertas respuestas. La otra son las investigaciones que también se consideran del ámbito de la ciencia básica, pero esas son las que buscan comprender cómo funcionan, porque son las investigaciones que proponen hipótesis, para explicar lo que decía un sistema de estudio. Pero ese tipo de investigaciones se sustenta sobre la base de una descripción previa. O sea, por ejemplo, ¿cómo buscar? Yo te digo aquí, mira, el delito en Chile han disminuido los cartereos, pero han aumentado las secuestras. Y ahora me trae la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué ha abierto el dinero del cartereo? ¿Y por qué ha aumentado su cuerpo? Y si hay alguna persona en el ámbito, ¿no es cierto? O sea, esa pregunta ya es un que explicarla. Y ahí tienes que configurar. Si salen antes de esa pregunta, tienes que configurar la definición. Porque dependiendo de la configuración que se te pasa con la empresa, son los métodos que vas a desplegar para poner la posibilidad. Por ejemplo, si a ti se te pasa con la empresa, bueno, yo lo voy a integrar como una singularidad de la industria, así que sea otra cosa que es necesario. Y tú dices, mira, yo creo que el incremento de los secuestros se debe al ingreso de magias en el cartel de tecnología. Esa es tu hipótesis, ¿cierto? Pues bien, tu metodología va a tener que apuntar a obtener datos que busquen sus evidencias a favor y contra de ese conozco. Pero ahí el dato no es la respuesta, el dato es una evidencia. El dato te da necesidad y vos decís, ¿es correcto o no? O tiene algo con el punto de vista. Ese es un segundo tipo de hipótesis. Yo les dije que en la clase de Rosalte, las interpretaciones institutivas, le digo que está lamentablemente, que se desprecian. No se valoran bien. Se consideran como interpretaciones muy superficiales. Y quizás ese juicio de valor tiene sentido a lo mejor en la ciencia natural. Pero en la ciencia social yo creo que no. La ciencia natural es más antigua. Normalmente en la etapa distributiva, en casi todos los sistemas estudios ya la superamos. O sea, aquí mismo ya tenemos, no estábamos la edad por el sobrevivir, el nivelismo, el pH, esas cosas así. Toda la etapa explicando qué va a ser el sobrevivir. Estás describiendo si se disuelve. No, no, no. Se puede poner así como un caso. Pero como los sistemas sociales se están investigando hace menos tiempo, yo creo que se sustituyen en la etapa distributiva. A pesar que yo en ciencia amigual. Tal vez, por ejemplo, yo sí me explico. Claro que sí. O sea, si tú vas, por ejemplo, a Coronel, y tú sabes que se instalaron X termoeléctricas y mineras hace 10 años, lo primero que vas a hacer es describir la contaminación. O sea, es obvio que hagas la contaminación, bueno, ¿cuánto? Y eso es una situación definitiva. Son datos. O sea, tú vas a decir, mira, hay una empresa, hoy hay una empresa, es el proceso de los contaminantes que van a estar, ¿no es cierto? No, 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 no. Es el proceso de los contaminantes que van a estar, Es el proceso de los contaminantes que van a estar, Y tú vas a decir, ¿cuánto? ¿Cuánto me interesa que está contaminado tantas veces nepto, tantas veces nepto? Y eso es decir. Ahora, después te voy a hacer preguntas más preguntas, después de decirme, pero ¿cómo se distribuye ese contaminante en el ecosistema? Tú dices, mira yo creo que te viene a llegar a un código, Democracy, ¿qué tal? Y tú empiezas a tratar de explicar, ¿no? O predecirse Y claro, los parámetros de originalidad Pasan por ¿Qué tal original es tu pregunta? Si alguien se le ha hecho Y en el caso de la ciencia básica ¿Qué tal original es eso? Porque tú puedes tomar preguntas Que llevan mucho tiempo Pero tú eres la primera persona Que propone una hipótesis Que tiene sentido Es como un ejemplo muy concreto La pregunta de ¿Qué causa el mal de sangre? En el ser humano Esa pregunta lleva Pero sí, no es el mal Pero yo hace Mucho mal Súper original En la comunidad En el lector Que era contagioso Y un reportaje Es el mal de sangre Como los guiones Para para no Yo había escuchado Que era de aluminio Que había escuchado Que era genético Primera vez que escuché la hipótesis Que esto es contagioso Y publicamos un paper Bien interesante Que hay que mostrar Que específicamente Buscar una persona Que no sabe Que no sea como 15 En su vida Y las 15 Se abrieron Al saludo Y no sé ¿Es coincidencia? O hay un patrón causal Y la hipótesis Sería que hay Cuatro personas detrás Y que podían ser Una gente reina Que se están Muy bien Obviamente Con un estudio Y nos podemos Muy bien Tengo que hacer más estudios Pero que era Sumamente literal En el hipótesis Sumamente literal Entonces claro El parámetro De originalidad De la ciencia básica Es sobre el tiempo En el caso De la ciencia Que era Y aquí Esto por favor Te lo voy a decir Subrayenlo Destáquenlo Lo más posible ¿Cómo lo yo dije? La originalidad De la ciencia básica Te pasa Más que nada Por la originalidad De tus preguntas Y cómo Tú eres Contenido ¿Verdad? Y eso te lo voy a decir Más todo Pero fíjense En el caso De la ciencia aplicada La originalidad No pasa por El conocimiento Porque En la ciencia aplicada Tú ocupas Un conocimiento Ya aceptado Pasa por La originalidad De tus soluciones Si tú Buscas intervenir En el mundo ¿Por qué? Porque hay Información del mundo En el caso De nuestra analítica Para detener Una enfermedad En el caso De la ciencia Biomédica Para mejorar El rendimiento Aparénico De un Curso Con ejemplo La originalidad Pasa por ¿Qué solución Estás Proponiendo Tú Respecto De las soluciones Que ya se saben Y que funcionan Bien Mal O menos Y lo segundo ¿Cierto? Y eso No originalidad Pero ¿Qué tanto Fundamento Tiene? Por ejemplo Yo le puedo decir Es una cosa Que se lo pregunto A la gente Que está en el área De un periodo ¿Cierto? Y a ustedes Me dicen Mira Yo quiero implementar El desempeño En ciencias De estudiantes De ciencias Pero lo quiero Lo quiero implementar En el sentido De las habilidades En el sentido Yo quiero que Desarrollen Más Científico Quiero que Desarrollen Más Capacidad Para formular Segunda Ahora Probablemente El más Contrido Que ustedes Van a encontrar Muchas estrategias Que se han ocupado En el interior De inclusión Y Y O Que Esa Pero Lo que Asunto Es que ¿Qué están Proponiendo Ustedes? Y ¿Qué tienen De nuevo Respecto A la Unidad De Tiene Opción Número Uno Que Sería La Unidad Baja Es decir Mira En realidad Yo estoy Proponiendo Lo Siguiente Yo Tengo Un Trabajo En donde Se desarrolló Fuso Crítico Para la Enseganza De la Historia Y Yo tengo Buenos Argumentos Para Creer Que Si Yo Tomo Esa Misma Estrategia Y La Arrido A la Frase De Biología Debería Funcionar Porque Son Los Mismos Procesos Positivos Ustedes Tienen Todo la Ustedes Quiere Es decir Que Ustedes Están Tomando La Solución Que Se aplicó En Otro Contexto Y Están Llevando Contexto Pro ¿Qué Original es? Si Pero No es Lo Más Original Que Con Es Sería Original Bueno La Fortuna La Original No es Cero Cero Sería Que Están Literalmente Implementando Una Solución Ya Robada Eso Literalmente Me Piense Usted Cuando Un Problema Aplicado Tiene Cero Original Y Sube Necesal Sube Son Los Problemas Técnicos Necesito Un Método Para Interpelir Los Embalazos No Recién Lo que hago Ya Toma Voy A aplicar La Píndole Eso Me Lo 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 Técnico No No Genera Nada Globo Medio Es un Técnico Avanzado Pero No hace Investigación Aplica Soluciones Ya Con Con Diagnóstico Voy A Técnico Y Técnico Yo Dije A Mira Sabes Que Yo Sé Que Existen Un Montón De Métodos Ángulos Pero Todos Están Cargados De Desarrollar Algunos Cuidados Al Hombre Técnico Técnico Cidro Rural De Hombre Nadie Lo Ha Hace Desarrollar Una Pastilla O Un Dispositivo Lo Que Sea Para Regular La Primera Persona Que Hizo Eso Se Tiene Una Solución Que Tiene Un Acto Una Original Que Es Lo Más Original Del Pero Si Es Original Si Se Le O Una Solución Nueva No Hay Nada Descrito Y Usted Tiene Una Solución Nueva Pasada Un Decidio De Técnico Y Hacer La Ingeniería Más Ahora Hay Interfunciones Y La General De La General Porque Hay Propuestas Sobre Ingeniería Y Es Fracaso Pero Como Estamos Revaluando Las Propuestas De Investigación A Nivel De Propuesta De 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 Ingeniería Como No No Se No Es Lo Mismo Decir Vea Yo Voy A Poblar Dos Tecnologías Una De La De Una De Una Separación Para Resolver Este Problema De Que Hay Cono Cien De Estas Muestras O Cierto Nadie Poblaba Dos Tecnologías Yo No Te Poblado De 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 Estas Estrayedas Sustancias Voláteles De Muestras Líquidas Literalmente Creó Una Etc De Compresión De Vapor Se Acumulaba En Soporte Y Eso Lo Sep Y Eso En que es muy distinto a las extracciones que uno hace por un embudito normal, el tipo inventó un método de la testa muestra basado en un principio nuevo. Ese tipo de razón lo van a volar y lo miran todos con eso, va a ganar de todos con eso. El inventó una tecnología nueva para hacer un principio. Esa virginalidad táxil. ¿Estamos? Entonces eso es lo que queremos ver. Y claro, lo que hay que tener muy claro es lo que se convierte en muy común, no hay otra vida, sino hay gente que hace evaluaciones intuitivas, de nuestro trabajo, es evaluar la ciencia aplicada con los estándares de ciencia básica. O al revés, evaluar la ciencia básica con los estándares de ciencia básica. Es como yo dije en un momento. Usted, por ejemplo, no sé, porque están investigando cómo intervenir un curso para hablar de un metro, y luego comunicar o conocimiento en general. No sé si lo utilizan una ciencia básica. Y lo estoy generando una nueva ciencia, lo estoy generando una forma de intervenir un sistema. Y al revés, lo digo. Uno de esas veces que estoy investigando cómo se evoluciona la crea, para qué se impone eso. Entonces, ¿tienen ustedes algún proyecto que quieran, con una pregunta que quieran mostrar? O yo les muestro a uno que les voy a hacer. Para que veamos la pregunta, veamos esta y voy a aprovechar de pasar a la primera vez que les voy a mostrar. Los requisitos de una buena pregunta, que además de los minacres, que están desplegadas, que tienen que estar bien desagregadas, no tienen que estar más clara de hipótesis, hay varias... ¿Tienen algún proyecto ahí que quieran mostrar? Yo pensé que solo teníamos que mostrar la pregunta. Bueno, la pregunta, yo te voy a hacer preguntas de tu mano. ¿Ya? Explícanos primero cuál es el tema y cuál es tu pregunta. ¿Ya? Te voy a no enviar las preguntas. ¿Ya? 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 Ya. ¿Ya? Ya vamos a ver entonces las preguntas de esta página. ¿Quiénes son los que aprenden a andar en bici? ¿Los que se lanzan y se pegan un porrazo, no? Eso aprenden primero. Los que nunca se pegan un porrazo, se demoran muchísimo más en... Sí. No se puede enviar el Zoom del... Ya. No se puede enviar el Zoom del... Ya. Sí. Pues... Ya. Sí. ¡Its o... fun! ya entonces ya voy a proyectar aquí para que vean los del zoom entonces es el título de tu proyecto ¿especto de la enseñanza? no, sí, por supuesto, tranquila ¿especto de la enseñanza mediante la argumentación científica sobre el aprendizaje de los conceptos centrales de fisicología en estudiantes de universidad? ya, muy importante aquí está explícita pero obviamente que voy a hacer la pregunta ¿cuál es tu objeto de estudio? ¿el problema? es importante, detrás de un problema el problema debe incluir un objeto de estudio explícito tú lo tienes no está la pregunta aquí este suena más a objetivo general que a preguntas pero ya desde aquí vamos a traer el objeto de estudio ¿eh? ¿el objeto de estudio? ¿el objeto de estudio? ¿el objeto de estudio? ¿el objeto de estudio universitario? ¿ya? esa es la entidad que existe que tú estás estudiando ahora tú lo estás estudiando el objeto universitario en toda su complejidad es imposible tú lo estás estudiando en una dimensión ¿no es cierto? que tiene que ver con el estudiante en un proceso de enseñanza ¿ya? y de un contenido concreto ¿no es de toda la enseñanza de todo lo que sea ¿no es cierto? a pesar que uno podría meterse a un nivel de generalidad o sea es que yo quiero estudiar cómo se enseña en la universidad y tú dices pero cómo no se puede hacer para todo sí, pero es que yo lo quiero ver un punto de vista súper general así como que no sé cómo entienden la enseñanza uno puede ver un punto de vista general pero obviamente que mientras más uno acote el objeto de estudio uno es más afilado a uno que se le genera hipótesis en los propios este es el objeto de estudio ¿cierto? y es un proceso de enseñanza de lo que sale ¿cierto? del concepto de fisiología el cuadro de fisiología ya aquí está tu pregunta ¿qué efecto tiene la enseñanza a través de la orientación científica sobre la concepción de conceptos centrales de la fisiología por parte de estudiantes segundo o tercer año de una carrera de ensayo mira aquí voy a empezar a hacer las preguntas ¿cierto? como yo les mencioné una cuestión muy importante es la originalidad eso tiene que estar explícito no te voy a pedir que demuestre el marco teórico pero sí quiero que me relates ¿cierto? ¿quién se sabe respecto de estas dimensiones ¿a qué me refiero? de estudiantes universitarios y de la enseñanza en un proceso de enseñanza de concepto de fisiología ¿se sabe algo? se sabe que para muchas carreras asociadas a la salud es muy complejo aprender fisiología entonces malos resultados se sabe que es complejo por el background de los estudiantes por la forma de enseñar y porque las personas que están enseñando no son profesores sino que son o médicos o enfermeros o quinesiólogos o tecnólogos médicos sin información pedagógica formal no solamente se sabe que los resultados son malos sino que también se sabe algunas de las variables que explicarían este mal rendimiento que es la formación de las personas que enseñan ¿no estás diciendo que eso es lo único que influye? pero eso es lo que se sabe que influye ¿ya? y por otra parte este mismo grupo de referentes siempre que se ha dedicado a estudiar como la complejidad de la enseñanza y la aprendizaje de la fisiología también ha descrito que existen conceptos centrales de la fisiología que son elementos que todo estudiante de carrera relacionada con la salud debería manejar y debería comprender por sobre un dominio como del mesurado de la fisiología como focus en estos puntos para aprender mejor fisiología ese es como un paradigma ¿y eso sería un poquito que tal? sí o sea entonces ¿en qué edad? yo podría decir tu objeto de estudio y el proceso en el cual tu objeto de estudio estaría inmerso en tu investigación que es el proceso de enseñanza se sabe que ese proceso está truncado y se sabe dos variables de ese truncamiento ¿cierto? uno a los profesores y otro que no se logra llegar a los conceptos centrales en ese proceso ¿cierto? ok ahora mira detrás de esta pregunta que te voy a hacer hay una pequeña crítica con esta pregunta la argumentación científica ¿por qué aparece en tu pregunta? la argumentación científica aparece como una estrategia didáctica de enseñanza aprendizaje que yo espero que solucione ¿cierto? este problema de la contención de los CSF o los conceptos centrales de la fisiología y eso cabe destacar en un lado hecho mi ya mira súper súper importante porque yo te dije detrás de la pregunta te voy a hacer hay una crítica y tú sola respondiste la crítica que te iba a hacer la argumentación en tu caso es tu propuesta de solución no es tu pregunta me siguen una ¿se conviene la pregunta con la hipótesis o el problema con la solución ¿ya? yo entiendo que en términos obviamente todos entendemos cómo está redactado yo digo no se entiende yo digo que en término analítico uno tiene que separar la solución de la pregunta o del problema el problema en la categoría lógica pregunta es su expresión semántica ¿ya? ¿por qué? porque esta es tu propuesta que tú vas a poder aportar la solución al problema a través de esta estrategia que sería la solución entonces la razón por la cual hay que sacar las soluciones o la hipótesis de las preguntas es porque así queda muy claro el reyso que el problema se puede abordar desde muchas aristas y tú la estás proponiendo abordarlo desde esta sí de hecho ¿te fijas no? entonces y eso hace brillar más que tu originalidad no va tanto con la pregunta va por tu solución no sé si me porque si tú la redactas así que diría como que bueno esta es la única solución que hay que investigar ¿ya? se ha dicho de otra forma pero ¿cómo redactarían la pregunta sacando la solución de la pregunta? sacando la propuesta de Martina ¿cómo redactarían la pregunta ¿qué son los conceptos centrales de la filosofía? ¿tienen estudiantes de tercero segundo y tercer año ¿cómo favorecer? ¿ustedes tienen los veros más más ¿cómo favorecer ¿cómo facilitar cómo mejorar? ¿cuál verbo es el más adecuado? ahí disciplina tiene sus culturas y sus códigos para adaptar pero ustedes dicen en el tema general ¿cómo intervenir? y esto es más que lo que yo le dije en ciencia aplicada lo que ustedes buscan siempre es intervenir su sistema de estudio con la máxima eficacia y eficiencia posible todos los proyectos en ciencia aplicada es lo mismo lo que pasa es que después uno particulariza ese lenguaje que es muy general en el caso concreto entonces ustedes dicen mira ¿cómo favorecer? ¿cómo facilitar? y en el fondo es como intervenir ¿no es cierto? la enseñanza la enseñanza de estos conceptos de estudiantes de universidad detrás del verbo facilitar es que ustedes quieren que se logre la enseñanza número uno eso es eficacia ¿no es cierto? y que lo hagan de forma con la menor cantidad de recursos posible eso es eficiencia uno puede ser súper eficaz pero un poco eficiente yo puedo lograr algo pero un costo enorme ¿ok? ¿profe? ¿profe? ahí en lo que estás planteando tú es distinto poner el foco en la estrategia de enseñanza que en el aprendizaje porque ahí ahí varía el proyecto en grueso siempre es distinto cómo facilitar el aprendizaje de los estudiantes de fisiología que cómo alcanzar más aprendizajes de parte de los estudiantes no sé si me explico te entiendo perfectamente yo obviamente el juicio que tú estás haciendo un juicio súper disciplinar yo no les puedo decir si es enseñanza o aprendizaje si ustedes me dicen que enseñanza es un proceso y aprendizaje es otro proceso claro ustedes tienen que definir muy bien qué proceso quiere intervenir el de enseñanza o el de aprendizaje porque no son lo mismo obviamente que eso es fundamental a la hora de un juicio disciplinar respecto de la pregunta que está bien hecha yo no puedo hacer un juicio disciplinar porque eso parece que es dominar lo que se sabe en el tema yo estoy asumiendo que la enseñanza es un proceso efectivamente y que ustedes lo pueden lo quieren intervenir yo tampoco tengo herramientas para decirle a ustedes que la argumentación científica como solución de intervención tiene sentido o sea tiene fundamento que debería funcionar pero 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 tú sí ¿cierto? fíjense que en ciencia aplicada esto que les voy a decir es bien importante porque depende si ustedes presentan estos proyectos o nos presentan a otra agencia de valor mucha gente dice que en ciencia aplicada no hay que poner hipótesis porque en el escrito de rigor no hay ni una hipótesis científica porque piensen lo siguiente la ciencia aplicada y este es un ejemplo ¿no es cierto? busca intervenir en el mundo no busca comprenderme parte de la base que ya comprendemos el sistema y sobre la base de lo que comprendemos vamos a hacer una intervención que tiene sentido a la luz de lo que sabemos ¿ok? entonces ustedes nos van a poner a prueba una hipótesis de cómo funciona el sistema ¿me siguen? ahora si por cualquier motivo ustedes les exigieran poner una hipótesis la hipótesis de ciencia aplicada es súper aburrida entonces todo igual ¿cuál es la hipótesis? que a través de la argumentación científica a través de lo que vas a lograr una intervención eficaz y eficiente en tu sistema o sea a través de la argumentación científica tú vas a lograr una mejor comprensión de los conceptos centrales de fisiología en estudiantes y en realidad todas las hipótesis de ciencia aplicada en química y la vida basando eso es que mi método va a funcionar hipótesis mi método analítico al yo hacer esto la muestra poner una popular estadounidical yo voy a lograr obtener un método mundial entonces es una hipótesis que se llama pragmática o sea ustedes parten de la base de su propuesta va a funcionar y el juego que tienen que jugar en la organización es convencer a la valor por qué debería funcionar pero la hipótesis es la misma va a funcionar por qué o sea por qué tú crees convencer a una valor que esto debería funcionar ya sea por el valor en sí que tiene la solución o sea los fundamentos teóricos que la sustentan o un juicio comparativo decirme o sea que hay otros métodos pero este debería funcionar mejor que nosotros por esta razón mejor no es todo sentido es decir mejor en algunos aspectos pero eso es donde convenzo en la hipótesis o en la mira en los formularios de mí hay luego de más categoría que dice así escriba en este recuadro su problema las hipótesis y sus fundamentos en los fundamentos de la hipótesis que en el caso de la ciencia militar es que va a funcionar la solución ahí tienes que bueno frases típicas que se ponen en esto es considerando que se sabe esto esto y esto por eso creemos en educación se tiende a redactar en primera persona en el químico yo creo yo creo que en educación me llama la atención es una cosa que yo puedo usar positiva que está bien visto redactar en primera persona yo postulo que esto va a funcionar considerando todo lo anterior por ejemplo te pongo un caso te pongo la pregunta ¿por qué tú crees que la documentación científica debería lograr una mejor enseñanza de los conceptos centrales de la fisiología o una ciencia que haya eficiencia de esos conceptos porque la argumentación científica contempla en sí misma distintos procesos que favorecen el aprendizaje de un contenido particular por ejemplo poner o sea perdón analizar evidencia debatirla y además proponer soluciones o explicaciones a la evidencia existente que puede ser a través de la contra-argumentación entre pares o por ejemplo en el aula completo entonces por una parte por una parte la argumentación científica analiza la evidencia construye argumentos para explicar la evidencia o debatirlas porque a veces también se utilizan precisamente casos controversiales donde hay distintas posturas en donde los estudiantes pueden adherir a ciertas posturas y defienden esa postura a través de argumentos científicos y luego también existe un proceso de llevar a consenso entre por ejemplo todo el aula o grupos pequeños esa explicación científica esa evidencia o esa postura que está basada en la evidencia entonces se sabe lo descrito que es entre todos los procesos metapuntivos que están involucrados en este ejercicio favorecen el asentamiento de los contenidos en las estudiantes y además favorece que se desarrollen aún más las habilidades de argumentación científica en el siglo que también es un sería evaluar en el fondo que aprenda el contenido pero que también está aprendiendo la habilidad que es de argumentar científicamente a la luz de las evidencias tú tienes todo un entramado teórico de los distintos procesos que gatilla la documentación que no la gatilla en otra estrategia para decir que vas a lograr con mayor eficacia y eficiencia la enseñanza de estos responde Martina disculpe profe Martina ¿cómo conectaste específicamente argumentación con fisiología? porque yo entendería que bajo la lógica de lo que estabas señalando tú Waldo antes y lo que dice Martina es que la argumentación es una estrategia eficaz eficiente efectiva para el aprendizaje en general por lo que entendí pero de ahí tendría uno que conectar directamente en este caso con fisiología que sería en el fondo la problemática o el aprendizaje que se espera lograr uno no sé si eso ya lo hiciste Martina lo has pensado no sé si se ha caracterizado cómo se enseña fisiología no sé cómo se hace ese puente antes lo que está preguntando Roberto es lo que se llama en el fondo Roberto le está exigiendo a Martina plausibilidad ¿qué significa esto? que tiene que haber conexión lógica entre tu solución y el efecto esperado y claro una cosa es la argumentación científica pero porque la argumentación científica va a servir en fisiología falta un ladillo de plausibilidad de acuerdo Roberto bueno está descrito que en biología humana en general si se ha utilizado la argumentación científica como estrategia entonces para favorecer el proceso de aprendizaje no así en los conceptos centrales de la fisiología entonces por una parte existe sustento de efectividad como en el campo pero no en la especificidad de la fisiología yo creo que ahí va también un poco de originalidad de la propuesta o sea tengo un problema que es difícil enseñar y es difícil aprender fisiología por las razones que ya les compartí tengo una solución que sirve en distintos escenarios en un escenario parecido al que yo voy a intervenir pero no hay ningún estudio que me conecte como directamente la argumentación científica con conceptos centrales de la fisiología a no ser de que yo tome algunos casos controvertidos que tienen link con conceptos fisiológicos en donde si ha servido la argumentación científica o sea es que mira yo no veo nada de malo que no existan estudios que hayan hecho el link entre la argumentación científica y la fisiología en la medida en que la argumentación científica en general debería funcionar para cualquier contenido científico que tiene una estructura teórica lógico deductible entonces porque si hubiera algo que ya lo conectó quiere decir que tu solución no es original ya se hizo entonces no super bien y ahí no se se dan cuenta ahí tú destaca la originalidad de lo que estás proponiendo es decir mira la fisiología no se ha aplicado se ha aplicado en otro contexto pero yo tengo buenos argumentos para pensar que aquí si me debería funcionar ahora fíjense que yo no estoy en contra de esta pregunta como pregunta metodológica porque en investigación hay preguntas la pregunta de investigación es una cosa y las preguntas metodológicas son otra tu pregunta es cómo mejorar o la pregunta utilizaron ustedes el proceso de enseñanza de la posibilidad de la fisiología en el estudiante universitario es esta pregunta de investigación ciertamente que tú vas a tener que diseñar tu tu estrategia aplicarla y evaluar su efecto desde el paso que estoy dando los trozos específicos ¿ya? ahora la pregunta ¿qué efecto tiene esta estrategia de comunicación científica? esa es una pregunta que tendría relación con tu tercer objetivo que es evaluar el efecto y ciertamente es una pregunta metodológica y ahí empiezan las pruebas de hipótesis las preguntas estadísticas son preguntas metodológicas son las preguntas de investigación ¿qué efectos tiene? ¿positivo negativo neutro estadísticamente significativo el efecto que genera una distribución normal no normal no sé esas son preguntas de estadística y ahí uno hace la hipótesis nula la hipótesis en la 10 que tiene una estadística o no o en otra ¿ya? esto es una pregunta estadística ¿qué efectos no? ¿esto lo voy a medir a través de la metodología conitativa con un análisis estadístico de formular no sé si eso tiene como buena relación con la naturaleza y la estructura de la pregunta es que claro nosotros lo que vamos a poner en este curso es que ustedes tienen que convencer que a nivel metodológico sus objetivos se van a llevar a cabo con las mejores técnicas instrumentos y materiales disasegibles y aceptados por su disciplina y eso también tiene que ir explícito en la metodología yo voy a hacer esta prueba esta prueba es reconocida por tanto se ha aplicado exitosamente en estos trabajos del área esa ya viene la 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 metodológica ya y esas son la la esta es la única crítica que tengo que preguntar porque no sé si ustedes alcanzaron a ver el manuscrito que yo les mandé yo siempre les recomiendo que la pregunta tiene que estar bien desagregada o sea que la pregunta no encierra en realidad dos o tres preguntas en una y aquí veo una pregunta porque veo el objeto de estudio la variable que se produce enseñanza y el concreto de los conceptos no veo más de una pregunta cerrada ahí yo les puedo dar ejemplos de preguntas que había que desagradar ¿cómo era tu pregunta original? no me acuerdo pero por una parte como el efecto de la estrategia de argumentación científica ¿cierto? la contención de los SDS pero también contemplaba como el efecto longitudinal de la aplicación de varias intervenciones de argumentación científica en varias asignaturas de fisiología para esa carrera entonces ahí Hernán dijo esa pregunta está muy compleja entonces desagrévala en ¿cuándo? claro entonces por eso ya está desagregado por decirlo así pero al principio era ni yo también a mí me costaba mucho entenderla porque yo quería abarcar toda la investigación en una pregunta y después me di cuenta que no podía mira no sé si ustedes tienen todos los que están presentes algún ejemplo de alguna pregunta que ustedes consideran que tienen dudas respecto si está bien desagregada desagregada me refiero que tenga un objeto de estudio claro y labras variables problemáticas súper bien planteadas que aparezcan explícitamente aquí tengo algún ejemplo pero si bien ustedes no es porque miren les voy a poner un ejemplo como yo les comentaba yo estoy siempre lo he visto en la disciplina no es el suelto como yo les comenté nosotros nos dedicamos a varias clínicas que sean clínicas analíticas entonces el propósito general lo último es intervenir en la vía localización típica de un y parte de intervenir implica a veces desarrollar tecnología y en las direcciones están unidades lo otro es aplicar tecnología para intervenir en sistemas que se como desarrollar y lo siempre he encontrado lo siguiente la palabra confiabilidad nosotros siempre decimos ¿cómo desarrollar un método confiable para determinar hacer un celular de cómo están esas informaciones pero la palabra confiabilidad es múltiple confiabilidad implica exactitud decisión sensibilidad son varios parámetros de desempeño que engloba la palabra confiabilidad y en una investigación en química y en química nadie se hace cargo de todos los parámetros de desempeño de desempeño de desempeño de desempeño de desempeño entonces uno dice ¿cómo determinar de forma selectiva el arsénico celular? entonces yo creo que el estudio del celular renare pero la variable contiene arsénico pero el contiene arsénico es traído de forma selectiva o sea el parámetro de eficacia de discapacidad es un parámetro de desempeño el tema selectividad o sea sensibilidad y es muy común que las preguntas que se hacen en la disciplina son súper generales y sensualidades si digo ¿cómo determinar de forma confiable que se muestra? quizá puede ser cuatro preguntas ¿cómo determinar la competitividad? ¿cómo determinar la intensidad? ¿cómo determinar de forma precisa? y cada problema se aborda de forma libre ¿ok? entonces ahí tiene un ejemplo de una pregunta que me pareciera que es corta pero lo que dice para una una variable que es múltiple para la gente ¿me sirve? yo por ejemplo en la educación a mí siempre me surge la duda de la pregunta de la pregunta cuando ustedes hablan de mejorar yo mejorar suena un verbo denunciado generalmente porque mejorar en qué sentido ¿cuál es su parámetro de desempeño o cuál es su parámetro de desempeño que ustedes consideran que pongan parte del concepto mejorar? yo por una parte pensando en didáctica en este caso o en mi caso sería como que aumente la comprensión de los que se entonces te recomiendo la pregunta y la pregunta ¿cómo aumentar la comprensión de estos conceptos en fisiología que hay en plan porque aumentar la comprensión es algo mucho más analítico que decir mejorar hay algunos que a veces se discrimina la comprensión y comprensión conceptual o comprensión de habilidades o prácticas científicas que es una distinción a la comprensión conceptual de habilidades central que discrimina también que la intervención es alguna no solo en el poco la comprensión conceptualmente sino en el desarrollo de una habilidad científica como si te estableces como una representación de la comprensión puede ser otro tipo de mejorar la comprensión o si estás en el mercado fíjate si estás en la notada pero le deciden a mí mejorar es una pregunta muy buena es más de otra las actitudes puede ser no discutida porque hay propuestas que consideran como que solamente la mejora las actitudes ya es suficiente es que es el nuevo o sea tú lo gastaste super bien porque las actitudes van a mejorar entonces metodológicamente llevas a medir como parámetro de ese término porque si cualquier cosa se puede conectar con pensar que su metodología sería que lo romántico o sea la tendría que pedir todas las intenciones que están conectadas con la idea de mejorar el fisio físico o sea cómo mejorar la expresión de ellos de un sector conceptual también se entiende eso profe ahí en el chat dejé unas preguntas también estoy ahí con un un nudo cómo evolucionan o cambian los argumentos individuales este es tu tema de investigación Roberto claro lo que pasa es que Roberto disculpa vamos a ver al tiroto usted me pidió lo que está diciendo Martina no no como planteaste lo más analítica posible y el verbo mejorar especies sí ya entonces en este caso sería cómo aumentar la convención conceptual de los SIF en estudiantes universitarios eso me suena a mí mucho más analítico y también se podría explicar porque también me interesa como comenté cómo aumentar las habilidades argumentativas científicas deliberativas porque tiene mucho apellido pero como para especificar un poco más en sí mismo en sí mismo o sea tú quieres intervenir entonces dos direcciones en la comprensión y en la argumentación argumentación y en la argumentación pero la pensamos dos porque la argumentación científica es como la herramienta con la cual tú vas a lograr una biocomprensión es una estrategia y una habilidad a la vez entonces eso no lo contemplé ahora mi pregunta porque lo tenemos en discusión todavía con micropeía pero a mí como interés particular también me gustaría ver cómo aumentar estas habilidades argumentativas en los estudiantes porque es una dimensión clave su desempeño profesional o es un aspecto muy necesario que ellos emplean en su desempeño profesional una vez que empiezan de la carrera y está también muy desempeño discusión quizás quizás la puede ser injusta pero espero ser injusto que también que que es un motivo a la luz de lo que estás contando bueno que tu pregunta y la explicación tendría una segunda debilidad que es la siguiente cuando lo escuchas y bien sabedad con la solución y la tercera es no debes partir de supuestos falsos o aún no demostrados qué quiero decir con esto que si tu propuesta para mejorar la comprensión conceptual de los conceptos de si lo estoy estudiando pasa por aplicar la estrategia de aplicación simplífica entiendo que eso estaría bien fundamentado si es que no hay limitantes para evitar o sea partir del supuesto que las habilidades administratales las tienen y que por lo tanto al aplicarla desarrollaría esto no sé si me 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 teórico que yo voy a enseñar a argumentar como parte de la estrategia. O sea, yo no voy a dar un sentado que me estudian causar argumento. Pero, pero, mira, eso podría ser una debilidad. No digo que es una debilidad que no es funcionable. No sería una debilidad si es que el problema de enseñar esa argumentar es un problema técnico. Y por lo tanto sería un objetivo específico de enseñar la argumentar. Sería un problema, otro problema de investigación. ¿Se entiende la razón? Voy a explicarlo con otro ejemplo. Es que, sí, sí, pero mira, una cosa es un problema de investigación y otra cosa son problemas metodológicos. Se entiende que la diferencia es que tu problema metodológico tiene soluciones ya conocidas. Y tú simplemente tienes que aplicar, por el tanto de la disciplina, las soluciones ya descritas para saberlo finalmente. El problema de investigación es que uno tiene que uno está proponiendo una que debería funcionar. Pero lo que es muy riesgoso es proponer una solución que se sustenta en los resultados de otro problema que no tiene solución tan poco es que hay que investigar. Es como que él dijera, para un gran ejemplo, que él dijera, mira, mira, este es el presidente de Londero, el COVID, llegó un virus, ¿cierto? Y necesita intervenir a la sociedad para evitar que él se lo cae en un planeta. Sin respecto al estudio del mundo, particularmente es un proceso de constatación. Si yo te digo, mira, voy a desarrollar una vacuna. La vacuna no existe, pero si existe la técnica, la TN es un combinante, esa es la que está robada. Por lo tanto, un objetivo específico sería aplicar la técnica del combinante para educar anticuerpos y después sería cultivarlos y producirlos para hacer la vacuna. Eso no hay ningún problema porque ya se conoce la técnica del combinante, ya se sabe que funciona y por lo tanto es un problema técnico. Es decir, que es fácil. Es decir, sería muy riesgoso decir, mira, yo voy a hacer una vacuna basada en una técnica que nadie ha estudiado, voy a estudiar la técnica. Podría funcionar o no. Yo asumo que va a funcionar para después hacer la vacuna. Ahí quiere decir que el problema se está adelantando al conocimiento que existe. Y en el programa de investigación debería saber cómo desarrollar tus cuerpos. Y tus soluciones tendrían que tener una deuda recombinada. Y una vez que esa investigación se está adelantando, si se desarrolla y se desarrolla, ahí viene la cuenta de cómo producir la vacuna, ¿sabes? Con estos cuerpos. Es decir, entonces, este clicker que estoy haciendo podría hacer una deuda recombinada, si es que la parte de desarrollar la realidad científica, no es un problema técnico. Como podría ser, una forma de conocimiento científica y la forma de resolver el objetivo específico 1, desarrollar la realidad científica con el cliente. Y esto lo voy a hacer en base a, voy a pintar este método que se funciona la realidad de la realidad, y ahí voy a pintar la solución de la investigación. De hecho, es a lo que piensas. Mi pregunta es la siguiente, como en este contexto, por ejemplo, yo puedo, por una parte, ver el efecto que tiene, o sea, albar el efecto que tiene la argumentación científica sobre la intención conceptual de los ECEF y además, en paralelo, medir, por ejemplo, el cambio que yo espero, o la, no creo decir mejoría la posibilidad, en amistad científica, perdón, de amistad científica, propiamente tal, tomando también ese punto, hay que llegar, cierto, a una base de argumentación científica en el ácido estudiante, como antes de medir el ECEF. Claro, o sea, eso que tú tienes en el ácido estudiante científico sería, primero, diseñar estrategia, objetivo 1, y objetivo 2 sería, incrementar el nivel de habilidades científicas de estudiante. Ese objetivo 2, para tener que decir, mira, yo voy a enfrentar, me va quitando esta, porque tiene la conocida, y voy a evaluar, voy a evaluar esta, que me pase a medir el ECEF. Claro. Eso es necesario antes de aplicar la, la idea de, la de la educación. El ECEF es muy bien que uno entra ya en el control, pero, pero, si no queda solo cargo, tiene que ver, yo no parámetro lo que se llama, viabilidad. Este proyecto parte de, si ha dado sus supuestos, en el caso de un trabajo, por lo tanto, su viabilidad es débil. ¿Ya? ¿Ya? Eh, Roberto. ¿Todo por el describir? No, ahí tengo otro. ¿Tienes la pregunta? No, ahí no. Ah, ya tengo. ¿Ya pregunta Roberto? ¿Cómo evolucionan, o cambian, las concepciones de interdisciplina a partir de la índomátula? ¿Ya? 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 Recuerden. Requisito es una buena pregunta. ¿Tiene que ser original a la luz de los pesaderos? Es una mujer del estudio y sus variables a estudiar claramente en línea de la luz. ¿No? Tiene que estar desagregada, ¿no? No tiene que estar compleja en el celular, no tiene que estar mezclada con la hipótesis. Tiene que partir de supuestos falsos, no demostrar. Es un requisito que estén muy listamente en el texto y está basado como se lo habló en el texto. Conociendo eso, ¿no? ¿Cierto? Ya, le damos las preguntas de Roberto y despedácelas. ¿Cuál es el último cuadro? Y el que lo tiene que partir de supuestos falsos, no demostrar. No, 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 no. Lo va a partir. Pero bien, pero si no, ¿cómo entendiste? Lo que pasa es que esa defensa que hiciste antes. Esa defensa ahí que se está como un ataque preventivo, ¿sí? Como la defensa antes de ir a la hipótesis. Y a la pregunta de Roberto, ¿cómo evolucionan programas y las concepciones de interdisciplina a partir de la diplomacia? Ya. El objeto de estudio. ¿Cuál es tu objeto de estudio, Roberto? Lo que tu pregunta no tiene objeto de estudio. La volada que yo tengo es seguir la interdisciplina. Pero no existe la... Roberto, estamos pidiendo un paper en el que lo todo de la ontología, bueno. O sea, no existe la interdisciplina. Eso no es lo que existe. ¿Qué existe? Las disciplinas. No existen las diplomaturas. ¿Qué existe? Hacienda formativa? No sé. Pocionó formativa. No existe la formación. La formación es un proceso que formas. ¿La tienes? En ese día no sé. ¿Quién es? ¿Quien es? Él tiene una diplomatura de qué? ¿De cambio climático? Claro, sí. Y esas personas... ¿Toman esa diplomatura? las personas que toman ese tipo de modulo ¿cómo? yo te escucho mal no existe el diplomado al cambio climático se dicta a personas son las personas que tienen ciertas características de ciertas edades eso no existe en la segunda existe en la segunda en la segunda claro tranquiles la segunda pregunta ¿cómo evolucionan los cambios de nivel invertido de los docentes durante el proceso formativo imagino yo de los estudiantes del diplomado el sistema docente estudiante dentro del diplomado es un problema porque no es cualquier docente tampoco o sea el sistema del diplomado no es un problema ¿cómo se regulan argumentos interdisciplinarios para afluir climáticamente a los estudiantes ¿te refieres a los estudiantes del diplomado? a los estudiantes no de los estudiantes de esos docentes o sea básicamente como la idea que está a la base de esas tres preguntas es seguir el concepto de interdisciplina la concepción de interdisciplina que se tiene antes de o sea al inicio ahí metodológicamente al inicio de la diplomatura durante el proceso de la diplomatura y posterior ¿cómo como viaja esa idea ese concepto como se robustece en este grupo de personas? esa es como esa es la volada pero no lo logro todavía plasmar en un nada entonces estamos claro Roberto que es como evolucionan las concepciones de interdisciplina de los estudiantes del diplomado de cambio climático o me equivoco de la PUCB ¿es este objeto de cambio climático? ¿es que se ve en claro? ¿no es cualquier diplomado de cambio climático? ¿ya por eso? ¿ya por eso? ¿ya por eso? Yo también había puesto ojo había puesto estudiante de la PUCB no me acuerdo si me hicieron ni mi pregunta y mi profesor ella me dijo que tenía que asegurar el animato en ese nivel de mis objetos de estudio o sea ya que te falo como universitario pero igual discrepo un poco porque después en la metodología uno dice que no es ojo sí nombre y adicción pero dice que truco o que corte entonces ya es una razón para omitir algún tipo si uno la pudiera decir tendría que decir si uno no la puede decir que es el estándar de ético bueno la ética te pone restricciones a lo que no estaría hacer lo que sí entonces general hay que hacer ¿hasta dónde llega la ética en ese caso? o sea mira a mí tiene un como un comité de 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 que de obligar a tener una necesaria necesaria esa certificación que la tienen que dar a los institucionales del comité de ética y ahí marca la gacha y ahí no no hay institución de lo que usted o no la gente va a decir por esto no porque estamos bajo la conversión A de nuestra disciplina y de vivir a mí siempre me menciona la gente certificada de seguridad por lo más que se muere de mucho que va a hacer es un beneficio a la sociedad que justificaría un prejuicio a la corrupción que corresponde no y después convencer ya entonces primera cosa Roberto pero ahí sería el sistema en el fondo sería la diplomatura que sería un sistema compuesto por recursos personas etcétera y ahí tengo que hacer el análisis ontológico de ese sistema cierto y lo que yo en el fondo a partir de las relaciones que se establecen al interior de ese sistema emerge este concepto de interdisciplina o que se vehiculiza posteriormente en el aula en el que hacer docente un poco esa es la ruta que me interesa por una parte metodológicamente porque es la posibilidad concreta de hacer el estudio en el marco de la diplomatura hacer el seguimiento etcétera etcétera ahora no 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 pero estoy hablando de contexto primera cosa antes de esta pregunta ¿cómo la presentes el ámbito descriptivo de ciencia básica o de ciencia vida porque hay que quitar esos parámetros muy bien para ver todo lo que tiene ciencia básica ¿tú tenés que decir ciencia básica no es ciencia básica descriptiva ¿cómo evoluciona o cómo cambia claro ¿cómo cambia los técnicos yo tengo un pequeño respaldo ahí no ¿debería ocupar un solo término? sí claro no me gusta evolucionar sobre todo si somos biólogos ya oye que son pero si era el ejercicio dale nomás Martina ¿cómo cambia? eso por ejemplo que me suena como que parte de un supuesto que no está tan bien fundamentado ¿cuál sería el supuesto que te faltaría de la porque todo siempre tiene un concepto de interés que todos saben a lo que es un interés ok ok y que van o sea porque él dice ¿cómo cambia? ¿cómo cambian las concepciones o cómo hacer las cambios? no solamente o sea básicamente como la propuesta es seguir esa concepción hasta la implementación en el aula o sea esa esa concepción que se tiene independiente de la posición que tenga ¿ya? debería y ahí está la hipótesis debería modificarse a partir de la diplomatura de la acción formativa ahora ¿qué dirección toma? no está muy claro no está escrito en la literatura no solamente se se plantea que que es la fusión de dos disciplinas en una propuesta pero en concreto no hay claridad de cómo ese constructo ¿ya? se va robusteciendo a lo largo del tiempo o no entonces la hipótesis es que la diplomatura apuntala a eso y apoya al enriquecimiento del constructo por eso que mi como mi planteamiento inicial es que mi objeto de estudio es el constructo pero ya ya vamos cuarto primero yo creo que Roberto no está planteando preguntas como que fuera descriptiva pero tú por todo lo que hiciste después tú tienes una pregunta de ciencia base que está como está planteada es cómo cambian las concepciones de la interdisciplina durante las deshumanidades específicas eso sería descriptivo voy a tratar de que cambien el interdisciplinario ¿cierto? Resumamos que el marco de Rodrigo que ya está descrito que las informaturas incluyen sobre las concepciones de interdisciplina en general pero lo que se refiere a cambios climáticos son los que saben de su ad ahí sería descriptivo cómo cambia cómo cambia la posición sobre la concepciones del cambio climático porque si tú te preguntas cómo cambia el cambio que en los climáticos en realidad la diplomatura es un contexto de cómo cambia su abuelito durante esta clase pero la clase es circunstancial una relación de causalidad de la clase que no pero lo que tú estás planteando es como que la diplomatura incluye causar o hipotéticamente debe incluir causadamente en las concepciones de interdisciplina que tiene entonces es lo primero o lo segundo es te interesa ver cómo cambia durante la diplomatura simplemente un contexto circunstancial o a ti te interesa ver cómo influye una diplomatura de la disciplina en su concepción de disciplina y tu hipótesis es que sí debería influir por cuanto la diplomatura debería forzarnos a discutir conceptos que son fuentes entre la típica y la biología y ahí sí habría un tipo eso sí eso gracias gracias claro como un poco por ahí pero pero igual siento que es como me pasa que claro que es como acomodarlo de alguna manera pero pero mi inquietud nace como desde la idea de un como de cómo un constructo viaja entre distintos escenarios distintas personas me había ido como en otra más metafísica no ahí claro ahí no 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 sabes lo que pasa que el gobierno tiene una propuesta que es súper original y el problema que tiene la pantalla es que hay que documentarlo muy bien mientras más nuevas son las propuestas más acerticismo al comerte la lavadora entonces ya tú estás diciendo mira tu objeto tuyo no son las personas son los conceptos que viajan en las personas pero el concepto es sujeto tuyo muy bien desde teoría lingüística porque crees que los conceptos van a cambiar entre un proceso de transmisión de personas yo ahí no sé cómo voy a comentar pero tu volada suena muy original tiene un funcionamiento bastante robusto claro eso es un aspecto loco porque todos somos de ciencias naturales sociales nuestros objetos del estudio son objetos del mundo nosotros no somos de ciencias del lenguaje y ahí claro nos desconozco un poco pero me imagino que en tu comisión el director del doctorado va a tener las cosas suficientes para poner a gente en la comisión que valore el lenguaje porque si pone gente que dijera sabe el lenguaje te van a hacer pedazos justamente entonces no pero me acomodo me acomodo a la propuesta plantear es que estoy muy en pañales todavía estoy como en tengo todo ahí dando vuelta pero me parece que eso que planteas de la influencia en creo que por ahí pudiera ir algo mucho más realizable más materializable así que le voy a dar una vuelta en esa dirección respecto de un proceso de cambio en una instrucción por lo tanto mi hipótesis es una pregunta que busca comprender relaciones causales que ocurren dentro de ese sistema y claro todas relaciones causales como que en tu con lectura es que existe una relación causal entre A y B y lo que tu vas a poner a prueba es eso y eso es decencia básica no decencia descriptiva porque ya hay un planteamiento en esta evidencia si realmente es exacto y va a tener que hacer control de radiables va a tener que la metodología de la mente es coherente con los datos que se ve evidencia como la cuenta de que ese sistema existe imagino que tú vas a decir que esta relación existe porque dentro de la teoría de la analizar dentro de la teoría de la iláctica tiene sentido pensar que una de la matura debería ser hipótesis debería cambiarla incluso lo que cambiara ahora sería bueno cambiar el que se tiene porque no hay llevado a la hipótesis que lo puedo hacer a la rata así como se le pide semánticamente que se analítica la pregunta y se le pide semánticamente que se analítica la hipótesis yo te soy el verbo cambiar la hipótesis es decir aumenta o disminuye se complejiza o se simplifica porque cambiar puede haber sobre todo una cosa pero una crítica de la hipótesis es decir porque son incontrastables entonces va a cambiar siempre pero el asunto es tú tienes que abiertarte a que las evidencias se contagian ese es un laboratorio de falsaciones entonces tú dices ¿cómo influye la exploratura del cambio climático de la movilización de la disciplina? y tu hipótesis probar tendría que ser algo así como una instrucción o un proceso climático generará una mayor sofisticación del concepto de la interdisciplina en estas dimensiones no sé si me entiendes me sigo y ese es un hipótesis ambientada pero yo sí 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 pero ahí el objeto de estudio el objeto de estudio es la diplomatura no la diplomatura es la causa las concepciones de interdisciplina son los efectos y tu objeto de estudio donde donde se manifiestan esas causas que son efectos es en el discurso de las personas que viven ese proceso o sea son personas que te dan el discurso el vino el varo de ser claro a ellos se van a cambiar las concepciones bajo la política de ciencia social yo a lo mejor él quiere cambiar cómo él quiere ver cómo cambia el proceso el concepto él quiere que los el concepto no claro él quiere que tú no cambia el lenguaje no tú no cambia los argumentos de los estudiantes eso yo creo que sube interesante y me huele mal del área de lingüística él puede hacer ese cambio ortodóctico claro pero si está sabiendo lo que es la ciencia social está entrando en un tema de investigaciones de lingüística aquí tendría que asesorarse ahora con Giovanni Barotti Giovanni Barotti porque es un famoso ya entonces eso rollo ya gracias lo último tenemos lo que es tú definir si es ciencia básica o ciencia aplicada o descriptiva tú dijiste aplicada no o sea no lo que nos está buscando cómo incrementar la complejidad del concepto de intensidad en el estudio antes de no vamos que nos está buscando intervenir en en el tecnológico comprender los procesos que ocurren en el tema y incluso tenemos que ver con el aprendizaje de estas cosas que nos decimos ¿cierto? ¿cómo lo ven desde el punto de vista de la desagregación del problema? ¿no considera que está desagregado con la mejora o considera que lo volvía desagregando? con la manera en la que se relacionan los tipos de investigación que tú mencionaste que se hicieran para describir y comprender el intermedio en el mundo y ciencia aplicada con estas instancias sobre todo de formación de profesores pero a primera lista no puede ser que te piden de la pregunta descriptiva y eso como que es de menor valor o de menor incidencia comparación con la intervención sin embargo que a depender como uno no la formule si uno quiere ver cómo cambios o describir estas trayectorias implícitamente implica el diseño de una intervención y a mí particularmente me pusieron a que hubo una objeción al respecto donde señalaban que diseñar implementar o evaluar la intervención era insuficiente para la investigación de un nivel doctoral sobre desarrollo profesional por lo tanto la instancia entre la intervención es apenas un objetivo específico pero si yo quiero comprender la investigación sobre eso entonces debían caracterizar en el caso qué le pasaba a sus propias por lo tanto no podía ser el objetivo general o sea todo eso para decir que el hecho de que sea descriptiva en el campo de educación en ciencias no necesariamente quiere decir que no implique una intervención como se queda de pensar en ciencias de un lado sí claro hay pasos con medios y otros que no mencionas que podrían como ver el cargue esto o sea bien cuando lo habíamos un objetivo generalmente específico ¿no es cierto? ahí yo lo que tengo que hacer es hacer una especie de segmentación de los bloques que deben estar de investigación independiente de la categoría izquierda ¿no es cierto? ¿no es cierto? normalmente cuando uno desagrega el objetivo lo primero que uno tiene que hacer es algo que disimilarmente uno es más que es trivial yo me voy a decir ¿cómo vas a acceder a tu objeto de estudio? el primer objetivo es acceder al objeto de estudio ¿cierto? a veces eso es trivial ¿puede repetir por favor? acceder a como toda investigación tiene un objeto de estudio la mayoría de las investigaciones salvo casos que se han trivial ¿no es cierto? la mayoría de las investigaciones sus primeros objetivos específicos o el primero es cómo tú vas a acceder el objeto de estudio se busca y dice mira yo el objetivo es lo importante de las aves entonces no sé paga lo carpintero no sé lo que quieras y me dice mira el primer objetivo es instalar la situación de observación en parte del año ¿por qué? la única forma es que se va a acceder al objetivo y eso no es trivial yo lo hago como objetivo porque implica materiales métodos y técnicas propias del disciplinio no es una mera tarea se concluye la compra no bueno tengo que pedir permiso tengo que hacer el equipo patológico etc el segundo requisito quizá por ahí no es lo que me hiciera acá es decir de asomado que está resuelto hace que no es el objetivo tienes que traer información entonces ahí viene la tarea donde tú extraes información y la ley entiendo por ahí por ahí tiene la particularidad y muchas veces en el proceso de traer información lo está interviniendo a la vez cada vez como sube propio de la educación la educación es el sistema del cerebro como el estudio se observa un pájaro y se hace la acción con misoculares hoy con forma de pájaro para que precisamente si la diplomatura es una instancia que yo diseño intencionalmente para ver cómo influye y no se entiende la diplomatura está como tú decías con un pretexto una excusa efectivamente la la pregunta que tú planteas ahí en esa primera instancia es válida es un pretexto nomás pero si yo diseño intencionalmente como por ejemplo en ese caso lo que Roberto mencionaba con la diplomatura en cambio climático con una responsabilidad como el que es un instante de validación de las actividades para promover eso estoy efectivamente planteando la intervención ahí ya la diplomatura no era un pretexto sino que también hace parte de lo que estoy diseñando en la investigación y tiene un carácter de intervención aunque yo creo que quiero comprender también a través de esa intervención que cómo cambian o con qué les pasa a sus profesores como presidente sí tiene razón o sea lo que hay que de la siguiente forma que en el proceso de crear información en el caso de la ciencia basada ciencia basada es comprender como un mural y un carácter si Roberto diseñó una vez que más duro pero ¿por qué la diseñó? no porque quiera incrementar la mejora del concepto de disciplina simplemente es porque quiere comprender cómo cambia entonces el diseño es una diplomatura estándar ¿cierto? elige el estudiante por el cámaras registra todo lo que tenga que entender y es un escrito que se basa en un experimento ¿por qué tú lo dices? ¿por qué tú no vas a una aula con un otro bien? porque en una aula con un otro bien te puede haber muchas variables interferentes que te llenan que te te traigan conclusiones de cómo funciona el otro ¿por qué primero nosotros con la buena química vivimos esta primera ¿por qué tú como química tú quieres ver cómo se requiere un metal en el suelo para vez vas a tomar un suelo real como primera distinción primero toma una matriz hidrodurránica del suelo después la vas mezclando después le vas agregando un contenido de agua y así tú vas teniendo conclusiones de que influye en la hidrodurránica en el proceso y después se tiene la hidrodurránica tú vas controlando ahí ¿por qué? porque cuando tú haces una pregunta así se va si te lo que tiene conflicturas causales lo que debería pasar acá es que para haber una desnumatural el concepto debe ir cambiando pero cambiando naturalmente no porque tú no quieres intervenir bueno yo tengo que hacer un montaje experimental con condiciones controladas que no es igual a un sistema real pero me permite tener conclusiones de cómo estas relaciones causales se han oído esa es una cosa la otra cosa es decir no yo quiero intervenir en este proceso yo quiero saber cómo funciona cómo cambia eso ya no sé yo quiero ahora que cambie más rápido yo quiero ahora que cambie en otro sentido ahí porque lo que hace tú cambias el sistema tú 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 no lo montas tú lo cambias deliberadamente para perseguir tu fin último claro y ahí lo que interesa es crear el conocimiento tienes que ganar lo pues no sé si me sí entonces claro puede ser que la práctica del montaje sea igual tú ves o tú ves estudiantes ves cámaras pero las variables cómo las aplicas y qué es lo que contribuís con la respuesta ahí no es igual yo lo que tenemos más o menos claro que es súper raro si se asociara a hacer experimento esa la impresión exacta de experimento o sea experimento es una observación de medición con condiciones controladas para simplificar la realidad de este estudio demasiado como para traer conclusiones de relaciones causales un importante el en el en el en el en el hay estudiantes de tecnología de historia de egresados de esas sociales naturales que no se oscribe etcétera eso es tan esa variabilidad puede ser tan grande que aun cuando se den la realidad de esta sustitución a lo mejor no la va ¿sigue? entonces es muy difícil y que aun aunque exista esa variación esperada, no la va a ver el dato porque va a haber una inversión tan grande de efectos quizá la gente de filosofía de la gente de la gente que estudia geografía, que con definición de la gente disciplinaria no va a cambiar en nada su concepto de disciplinaria y va a sacar un promedio ponderado y va a hacer esta cuestión de la mirada no creo que algunos no cambien o no cambien, la situación es enorme y a lo mejor son estudiantes de disciplinas monotemáticas químicas físicas si hubiera comprendido que eso sí pero incluye solamente las personas que esperaban con el crecimiento y ahí comprendería más de eso sin necesariamente intervenir para un propósito de eficacia y eficiencia necesidad por eso yo siempre le digo el tema de eficacia y eficiencia eso es propio de la eficiencia ambiental y un beneficio para dar la respuesta a eficacia y eficiencia que se nos mató como la película tengo un comentario ahí a propósito de esta idea de que de que una investigación doctoral no basta con como con que sea entre comillas descriptiva no sé como cuál es el concepto que hay ahí pero por ejemplo si el si el objeto de estudio o el campo de investigación es nuevo o es algo que no que no ha sido caracterizado o descrito ¿por qué no cabe una investigación doctoral de esa naturaleza? A ver si estoy en la pregunta general lo que se tiene que acostumbrar es una verdad de doctorado pero voy a que está diciendo bien sus matices es decir pero eso no te voy a dar la cuenta específica es que la investigación doctoral tiene que ser extensa original y profunda o sea que significa extensa ¿cierto? no se va a utilizar extensa en tiempo sino que que aborda un ámbito del punto amplio o sea que no sea para que como vea estudiar cómo cambia la concepto de interdisciplina en el curso de epistemología de la doctora con una expresión muy estrecha para encontrar un contexto muy limitado o sea que tenía acotado la cultura del punto de ingles ahora parte de la profundidad es que si fuera ciencia básica el conocimiento que estás generando se mueve en las bases del área o sea tú no estás generando por ejemplo sólo datos estás planteando conjeturas que te permiten explicar cosas ¿cierto? por eso la investigación de la institución es una especial de la oportunidad porque no no se van a las bases conceptuales tú para definir o definir las bases conceptuales de tu disciplina ¿ok? es una medida de extensión profundidad y hay otro tema de la digitalidad tú puedes tener una investigación de disciplina sumamente digital como ese problema nadie se ha metido en esto pero te van a limitar la profundidad como mínimo eso no es todo muy superficial pero yo solamente generé datos de la composición típica no no fue a ningún aspecto fundamental de la vida es decir voy a estudiar cómo se generan las formaciones rocosas en mar esto yo tenía un aspecto más fundamental de la habilidad en la disimida en el proceso propiedades nacionales y esto es la habilidad de servir para el mar que se va a entender lo que es de la rocoso entonces ahí ya también la habilidad y yo me cambio de lo que es lo que yo le digo primero yo escribí de lo que es a los sombreros en una discusión que por supuesto en ese principio que la visión ella gustó con el archipo de la anterior que ella gustó de la habilidad siguiente es el primer tipo que se le creaba la profundidad de la visión y tomaba fotos describían que veía animales que veían animales que podrían estar si no hay individuo algo que está entonces original absolutamente ahora y con su trato de largo que permitió que se desara posteriormente la biología de mente como diálogo donde se ha parecido un servido que no está que no lleve ni un fotón de alguna forma que es una base claro y como se acababa para hacer y yo un trato para que me guste que no hay sabiduría que todos pensaban que el tipo iba a perder la ventana y una brilleza pero no sé yo me digo un hijo a veces porque mi hijo sigue ahí que va a dar la vida que esta cosa la madre es que no 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 eso ya vamos a tirándose a la próxima en vez de recibir el documento donde ella va a ver la hipótesis y lo obtiene ¿ya? si va a ir la hipótesis yo obtiene eso eso yo aquí te he clasido abajo a los dos a los dos chao que estén bien chao chao un